La tarde del sábado 28 de octubre del año en curso, una nueva generación política se reunió en Actopan, diversos perfiles de diferentes municipios de la región, respaldando el proyecto de la doctora Sheinbaum Pardo rumbo a las elecciones de 2024. Por ello, se efectuó la toma de protesta de los comités jóvenes Claudia-Actopan, encabezado por Alejandro Chapey Ramírez Úñiga como coordinador municipal. Estamos aquí en el municipio de Actopan, tomando protesta como comité municipal. El día de hoy me asignan la pérdida de ser parte del comité estatal. Sin embargo, también se está haciendo toma de procesos a nivel regional. Soy originario del municipio de San Salvador. Es un proyecto nacional que tenemos que defender. Aquí todos somos unidos, no hay puertas cerradas. Al contrario, tenemos que armar y tenemos que ir con el plan nacional de Claudia Sheinbaum. Es una organización que estamos generando para organizar los trabajos que tendremos que preparar para el reto que tenemos el siguiente año. Y también con un doble objetivo. Tenemos que profundizar la nueva generación de políticas y políticos jóvenes. Que tengamos en nuestro ADN nuevo los valores de la 4T impregnados en todas nuestras venas. De no mentir, no robar, no traicionar. Ser cercanos al pueblo, dar resultados. Y es fundamental que generemos una unidad y una organización importante para que logremos los objetivos. Estamos aquí en Actopan haciendo el esfuerzo. Me honra demasiado esta distinción, este honor que yo pueda encabezar este comité municipal. Es un compromiso porque nosotros debemos ser los primeros en dar el ejemplo del actuar de la verdadera 4T. Y desde luego también organizar los trabajos para que las y los jóvenes de Actopan sean involucrados en las agendas que tienen ellos en la mente. Este es un instrumento del pueblo para que podamos hacer realidad nuestros anhelos como sociedad. Yo las invito y los invito a que formen parte de esta gran organización. Y que junto con la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, construyamos el segundo piso de la 4T transformación. Información e imágenes, Kevin Breton.